Muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos todos? Estoy escuchando con mucha atención y la brillantez que os caracteriza. Bueno, brillantez la suya. Ilumínenos, hombre, el problema no es que Feijó tenga más o menos tiempo porque sea más legítimo o menos legítimo que los tíos de Bildu o de Esquerra Republicana o la madre que parió a Paneque. El tema es que tiene unos cuantos millones más de votos que ellos, ¿no? Que es un poco a lo que yo me venía a referir en el arranque. Es decir, ¿le parece usted lógico que Feijó disponga del mismo tiempo que el portavoz minoritario del grupo más pequeño de la Cámara Alta, don Graciano? Pues no, pero no nos distraigamos porque eso es así. Es patético el rol que lleva a cabo este gran estadista que es de Burgos, además. Aunque se llama... Ander. Aunque se llama Ander, es de Burgos, ¿no? En fin, bueno, no me quiero perder en paqueiradas que diría un gallego. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha visto un español europeo ribereño del duero como yo? Además de castellano. Lo que he visto es hora y media larga del gran Sandocán, el hombre que salió de la zarza y ardiendo que nos envió el Altísimo para salvarnos, con el mismo discurso de siempre. He salvado vidas, tranquilos, Putin malo, Putin perverso, Putin asesino, devuélvenos la felicidad que nos robas. Y poco más. Bueno, está hábil ahora, como está desatado, porque está desatado con esos gestos que hacen, poco serenos, más propios de un psicólogo. Pues ha venido otra vez a subirse sobre una realidad que cualquier ama de casa, y yo que soy amo de casa cuando voy con el carrito, veo que 50 euros me llevan para llenar un rinconcito de espaguetis y tal. Y esta es la cuestión. Y el otro, al final, que también ha ganado en relación con ese problema que tiene, o tenía, que tiene Feijóo, que tiene un problema de miedo escénico, ha ganado hoy en relación con la réplica y ha salido en la segunda parte a repartir una cantidad de obleas xacobeas, nunca mejor dicho, pero que enlazan con la realidad porque lo tiene mucho más fácil que el señor Sánchez. Y la working class, que diría un cursi, el pueblo llano, el pueblo llano y pagano, ¿qué saca de este debate? Yo creo, modestamente, que saca un presidente que está más acorralado que el Barcelona el otro día en el Bernabéu y que enfrente hay un señor que tiene ganas de comer, de comer poder y de gestionar el país. Y dejo otra cantidad de letra pequeña porque el problema de esto, señor Eurico, es que esto lo hemos visto cuatro, cuatro, y luego hay dos grandes mayorías en los bloques de derecha y de izquierda que van con orejeras, que van con orejeras y no se preguntan ¿vivo mejor o peor que hace cuatro años? ¿Soy más libre? ¿Me han tomado más el pelo que antes o menos? Estas son las grandes cuestiones. Y yo creo que en el otro fondo, que serán los presupuestos, todo el mundo sabe que son papel mojado, no sé por qué se preocupan tanto, porque luego hacen una ley de esas de acompañamiento y liquidan todo y todo. Cada día salta por los aires los presupuestos. Por lo tanto, ya sé que esto es una quimera, pero lo mejor que le podía suceder al país, a los contribuyentes netos y latos y a la working class, es que se disolvieran las cámaras y que el pueblo decidiera quién gestiona esta situación con perdón putapénica. Ojalá, pero me parece que verdes las vamos a secar, Graciano. Te agradezco mucho tu análisis y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Saludos a mi gran amigo Mario, que ese sí que sabe. Es leguesca y es un artista de la pista. Graciano Palomo, gracias por tu análisis. Adiós. Cuídate mucho. Adiós.